En representación de las directivas de la Universidad del Magdalena, estamos muy complacidos por la iniciativa que han organizado los movimientos estudiantiles de la universidad y sus distintos representantes por esa asamblea extraordinaria que lograron organizar en el que la triestamentaria, estudiantes, profesores y funcionarios tuvieron la oportunidad de debatir, de dialogar sobre las condiciones internas académico-administrativas de la Universidad del Magdalena, donde esta asamblea todos y todas tuvieron la oportunidad de expresarse y por supuesto de mencionar sus ideas en torno a toda la dinámica que se está aconteciendo, no solo en función del proceso electoral, sino también de la dinámica misma que tiene una institución de educación superior como es la Universidad del Magdalena. Felicito realmente por todo lo desarrollado, ya que las ideas son fundamentales y es lo que se está construyendo aquí para fortalecer el pensamiento, pero por encima de todo, personas integrales. Infortunadamente, una vez terminada la asamblea, factores externos y lógicamente algunas personas que trataron de manchar esa excelente iniciativa y de orden que se dio a lo largo de la asamblea, no fue, digamos, muy satisfactoria en lo que esto representa, pero que nada demerita el éxito general del debate y de las ideas, que es lo que particularmente se viene dando. Donde, insisto, los estudiantes de todas las facultades, de todos los programas, profesores de todas las facultades también y funcionarios de las distintas dependencias tuvieron la oportunidad de expresarse y en ese sentido estamos muy complacidos y que sigan llegando esas ideas que desde las directivas las estamos acogiendo con Beneplasia.